Muy buenos días, muchas gracias en primer lugar por intentar llevar el nombre de Habanilla a todos y cada uno de los lugares, fundamentalmente en este caso de lengua inglesa, Inglaterra recordida en general, y dar la bienvenida desde Habanilla como máxima representación municipal, que soy el alcalde de esta pequeña villa, de esta pequeña ciudad, pero al mismo tiempo una ciudad que tiene unos encantos especiales, con lógicamente una diversificación de un territorio muy amplio, tenemos 236 kilómetros cuadrados, donde tenemos una gran variedad de sitios para poder visitarla. Podemos destacar, como más emblemáticos, toda la zona del río Chícamo, que es un paraje natural bellísimo, donde en mitad de un gran desierto, como es la zona de la región de Murcia y en concreto toda nuestra zona de Habanilla, podemos encontrar un oasis en medio de ese desierto, de un pequeño río, que se aprovecha también, pues, y ha sido tradicionalmente captador de grandes movimientos desde la antigüedad, porque Habanilla tiene mucha historia, pues, este hilo de agua que viene en nuestra zona, es lo que sitúa como una de las partes donde las civilizaciones se instalaron desde antiguo. Decir que Habanilla es conocida como la Gran Palestina Murciana, es una zona entrañable donde la palmera es el principal árbol que tenemos en nuestro municipio, en toda la región de Murcia, es decir, que tenemos las zonas de palmerales más importantes de la región, cerca de 25.000 especies de la palmera tatilera que llamamos, en recordar que tenemos una gran gastronomía donde se pueden delitar platos típicos de nuestra región y en particular de Habanilla, hablar de zonas encantadoras como es Barinas, como es La Fulventa, El Cantón, Cañada de la Leña, Mahoya, El Partidor, El Toller, en definitiva, grandes lugares que pueden visitarnos que se van a quedar encantados de poder ver dentro de esta región de Murcia un lugar encantador. Destacar fundamentalmente dentro de lo que es el casco urbano de Habanilla que nos encontramos con una serie de edificios históricos, todos ellos del siglo final del XVII y principios del XVIII, donde podemos destacar la iglesia San José, donde el gran retablo de tipo barroco es quizá el más importante de la región de Murcia. Podemos encontrar también la casa de encomienda, hoy utilizada para servicios municipales, también desde este siglo XVII y XVIII, que perteneció a la Orden de Calatrava e indiscutiblemente un sitio de visita obligado. Lo que es el Ayuntamiento de Habanilla, también de la misma época, que es unas características determinadas, importantes, que podemos destacar con esta belleza singular, donde realmente la mayor parte de todos y cada uno de los inicios se tienen que dar fuera solamente en la parte institucional, recorrer estos rincones de esta bella Habanilla, donde podemos hablar de su tradición árabe, de su tradición musulmana, y como algo fundamental e importante es las grandes fiestas que tenemos en Habanilla, declaradas de interés turístico regional e intentando que se declare de interés turístico nacional. Estamos en paso de poderlo conseguir, que se celebra desde finales de abril hasta primeros de mayo, donde destacamos el día 1 de mayo, que es el gran terfile de Moros y Cristianos, que es el desfile tradicional más importante de la región y a nivel, podemos decir, de España uno de los más importantes, donde esa alegría, ese colorido desfilan por nuestras calles y el día de la Santísima Ipera Cruz, que es el día 3 de mayo, que es el origen patronal de nuestras fiestas, ese sentimiento de todos y cada uno de los habanilleros que llevamos dentro, con la reliquia y el lino cruces de la Santa Cruz, donde la unión, el amor, el cariño de toda Habanilla, porque en esos días nos visita de todos los lugares cualquier habanillero que pueda haber de todo el resto de España y del mundo, vienen a visitarla y donde ese amor y ese cariño se traduce a su patrona la Santísima Ibera Cruz. En definitiva, lo único que quiero decirles es que pueden visitarnos, que vengan aquí, que somos gente acogedora, que nadie se siente extraño y muchas gracias por esta, gracias de todo corazón, por esta oportunidad que me da de dirigirles a todos y cada uno de todas las personas que usted representa o donde vive, que nos visiten porque se van encantados, van a ver encantados de una Habanilla con sus tradiciones antiguas y una Habanilla moderna. Muchas gracias.